Llega noche buena Pasarla junto a tu lado Y recordarte las cosas Felices que hemos soñado Quisiera que al dar las doce Te tuvieras de mis brazos Para empezar nueva vida Juntos con el nuevo año Llega noche buena Llega Navidad Llega un año nuevo Y el viejo se va Llega noche buena Llega Navidad Llega un año nuevo Y el viejo se va Para que tú lo conserves No te vayas a olvidar Como regalo de reyes Regalo de Navidad Te voy a colmar de besos Y abrazos te voy a dar Y con ellos mi cariño Para tu felicidad Llega noche buena Llega Navidad Llega un año nuevo Y el viejo se va Llega noche buena Felices Llega Navidad Llega un año nuevo Y el viejo se va No te vayas a olvidar Y el viejo se va Y el viejo se va Llega un año nuevo Llega noche buena, llega Navidad, llega un año nuevo y el viejo se va Llega noche buena, llega Navidad, llega un año nuevo y el viejo se va Y cuando pase la fiesta con su alegre novedad Tú y yo quedaremos juntos por toda una eternidad Y juntos recordaremos con los años al pasar Los felices que hemos sido, esta pasó en Navidad Llega noche buena, llega Navidad, llega un año nuevo y el viejo se va Llega noche buena, llega Navidad, llega un año nuevo y el viejo se va Llega noche buena, llega un año nuevo y el viejo se va